Segundo para contestar, listo, ya. ¿Vas a misa? Sí. ¿Horás? Sí. ¿Horrás padre y madre? Sí. ¿Amas a tus enemigos? Paso. Esta es la parte del evangelio que más de una vez nos gusta saltear, ¿eh? Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos. Ser cristiano supone un cambio de mentalidad, supone una conversión de nuestras actitudes. Porque el maestro quiere que cada día crezcamos como personas, que nos hagamos cada día más imagen y semejanza de Dios. El amor a los enemigos consiste en lo que él continúa diciendo, hacer el bien y rezar por ellos. Para algunos es muy loco lo que el maestro nos propone. Pero pensá, ¿qué mérito tiene amar solo el que me cae bien? También los demás hacen lo mismo. Te invito a que hoy empecemos por algo bien concreto. Que los traigamos a nuestra oración. Que recemos por esa persona que nos cuesta, por esa persona que nos hace difícil el día, la vida. Estoy seguro que el Señor nos va a dar esa fuerza para amar más allá de nuestros límites. Mirá, si en algo estás llamado a ser perfecto, es en el amor.